Gracias a quienes a esta hora me están siguiendo en mi cuenta de Instagram, gracias también a quienes se conectan en mi cuenta de YouTube, gracias a quienes comparten este video, a quienes me dejan sus comentarios. En las últimas horas un reporte de la prensa mexicana señala que en Matamoros, Tamaulipa, se dio a conocer que se han retornado 738 migrantes y esto significa que entre ellos hay varios cubanos, muchos cubanos que han sido retornados desde Estados Unidos a esa ciudad fronteriza mientras esperan su cita de asilo político. ¿Qué quiere decir esto? Que Matamoros se ha convertido en otro punto de devolución de inmigrantes a que esperen en el territorio mexicano su momento de asilo político, pelear sus casos de asilo político. Habíamos escuchado el caso de Juárez, un poco más, digamos, hacia la región del este, de la frontera norteamericana. Ahora estamos escuchando que es Matamoros. Ya sabíamos que funcionaba el MPP en Mexicali, en Tijuana, en Nuevo Laredo, en la zona precisamente de Juárez, que es la ciudad que más migrantes ha acogido. Ahora resulta que Matamoros también se ha incluido, según un reporte de la prensa de este estado, del estado de Tamaulipas. Según las declaraciones de los funcionarios, Enrique Maciel Cervantes, titular del Instituto Tamaulipeco para el Inmigrante, se dio a conocer que un total de 738 migrantes centroamericanos y de otros países, entre ellos Cuba, han sido retornados a esta ciudad fronteriza mientras esperan su cita de asilo político. Enrique Maciel Cervantes aseguró que las personas que están llegando por esta frontera hicieron su trámite en otra ciudad, pero los están regresando por Matamoros. Lo que estamos viendo es que quienes cruzaron por la frontera entre Matamoros y Bronzeville, Texas, están siendo retornados por otros municipios como Reynosa, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, mientras que los que cruzaron por aquellas ciudades los están enviando por aquí. En estos momentos asegura que de los 738 migrantes que ha recibido Matamoros, únicamente 138 aceptaron la oferta de ser regresados a sus países de orígenes. Es decir, hay en estos momentos 600 migrantes que decidieron quedarse en la frontera de Matamoros y están siendo alojados en las casas de los migrantes en San Juan Diego y San Francisco de Asís, entre otras iglesias, mientras esperan la llegada de su cita para la entrevista en los Estados Unidos, donde las primeras entrevistas fueron otorgadas para finales del mes de abril. Se calcula que hay un número bastante elevado de cubanos que se encuentran ahora mismo en Matamoros esperando precisamente que les llegue su turno para estas entrevistas de sus casos de asilo político. Según este funcionario, todos los que cruzaron por el río Bravo de manera ilegal fueron deportados conforme a las leyes de los Estados Unidos y enviados de nueva cuenta a sus países de orígenes. Pero en estos momentos de los 738 que fueron retornados a Matamoros, 600 permanecen ahí y esperan ganar sus casos de asilo político. Aunque lo importante y el dato relevante es que Matamoros se une a las ciudades fronterizas de los Estados Unidos, donde se están recibiendo a los migrantes bajo el nuevo convenio del MPP. Esta es la información que llega directamente desde la ciudad de Matamoros y es importante que usted lo tenga en cuenta. Si es de los cubanos que está ahí, si es de los cubanos que se encuentra esperando su momento, su caso de asilo político en la ciudad de Matamoros, me puede contactar a través de mi cuenta de Instagram, me puede dejar un mensaje aquí en mi cuenta de YouTube. Se incrementan las ciudades que acogen a los migrantes bajo el MPP y que acogen a los migrantes en espera de sus casos de asilo político ahora en el territorio mexicano. Estaremos pendientes.